Esa poco a poco yéndose, cayéndose las piezas, quiero decir, se ha ido derrumbando el PRI, ha quedado con el huerfanito, como dicen, no tienen un líder, un líder que los dirige, que aquí a nivel estatal, ¿no? Eso ha llevado precisamente a ese debate del PRI y ahora con la próxima elección a la gubernatura en el 2022, pues se hablan de muchas personas, sin embargo, me gustaría plantearte, Rubén, si están dispuestos, como dices, a abrir la puerta a muchas personas que aspiran y que seguramente en su partido no van a ser propuestas, como en el caso de Maribel Villegas. Se habla que llevo acercamientos con el PRD, con el PAN, no sé si con el PRI, ¿s conoces? ¿Cuál es esta situación? Bueno, yo, te estoy sincero, no sé de algún acercamiento, Maribel trabajó en la campaña del PRI de 2013, cuando bajaron a Mario Castro. Y, pues bueno, nos tocó trabajar con ella, incluso yo siendo secretario de Salud Social, pues hicimos varias agendas con ella, que nos encargaba, en este caso, el presidente municipal, el gobernador. Y, pues bueno, sabemos de su trayectoria. Yo hasta ahorita no tengo información de que hacia el PRI haya comunicación o un planteamiento de que ella pueda hacer o cualquier otro que no sea PRIista. Estamos abocados, nosotros, justamente, Coramalia, Filiberto, Arturo Contreras, Carlos Hernández Blanco, el mismo Pedro Joaquín, que en alguna acercación expresó que le gustaría la gubernatura. Esos cinco son los que sabemos que quieren y hacia ellos estamos haciendo el trabajo. Y, pues por supuesto que si algún otro periodista, pues alza la mano como partido, en el caso que me toca, pues estaremos trabajando y caminando con ellos de la mano. Y cuando tengan alguna reunión o quieran venir a Cancún, pues nos toca a nosotros llevarlos y acercarlos a las bases, a las estructuras. Muchos de ellos ya las conocen, pero pues es refrendar ese tema. Bueno, hasta el momento no tenemos información de que vayamos a ir con un candidato externo. Sin embargo, en el caso de que se dé la alianza, pues ya los acuerdos nacionales son los que van a terminar decidiendo. Esperemos siempre nosotros, si vas en una alianza y vas a competir y vas a trabajar para una candidatura y una campaña, lo que queremos es ganar. Todos. Ojalá que sea el mejor, el más preparado, el más posicionado y que logremos ese triunfo que esperamos en el caso de nosotros como partido. Pues tener un buen candidato gobernador que sea competitivo y que podamos echarle ganas para que gane. Y que los ocho candidatos a diputados tengan ese empuje y que puedan aportar su trabajo también para obtener triunfos. No está fácil. Ninguna campaña es fácil, pero yo creo que ninguna campaña está ganada. Gracias.